de esas maneras puede ayudarnos la verdad señores el primer temita que les tengo yo les dije que iba a recordar a carlota dice la comuna light 33 que bien que bien vamos a subir esos like vamos a subir esos like y vamos a recordar a carlota y por qué recordar a carlota bueno pues por este simio este simio que les voy a mostrar acá y lo de simio no lo digo como desprecio él mismo se hace llamar gorila soy o gorila soy porque si rompe su nombre en sílabas y miren lo que dice el simio operación carlota así le llamó fidel castro para meterse en angola usó como justificación que iba a apoyar el movimiento de liberación para angola de agustino neto la realidad que fue una intervención militar que tenía como objetivo ganar dinero y cómo ganar dinero ahora les voy a contar protegiendo los pozos de petróleo en cabinda que eran propiedades del saco y chevron del poderío roquefeles protegiendo también las minas de oro y diamantes las primeras tropas llegaron en noviembre de 75 participaron un promedio de 150 mil tropas cubanas fidel castro cobraba un millón de dólares diario con sus tropas además cobraba mensual entre 8 y 10 mil dólares por coordinadores de guerra y médicos fidel castro dijo que habían muerto entre 2100 y 3000 cubanos cuando en realidad murieron 28 mil y por supuesto cobró el seguro de vida de los 28 mil muertos sin darle ni tan siquiera un dólar ni a las madres de los caídos ni a ninguno de sus familiares esto terminó 16 años después saque en cuenta y el dinero lo pagaba chevron y te saco bueno vamos a eso fue todo lo que dejó este singular tiktoker el gorila bueno desempaquetar esto es tomó más tiempo que el vídeo mismo de él porque está lleno de contradicciones y mentiras como por ejemplo decir que las tropas cubanas fueron a angola para cuidar pozos de petróleo y minas de diamante pagadas por los estados unidos dice por compañías americanas más tarde aclara chevron y texaco por acá nos entra una contribución de peter 69 que dice de dónde lo sacan alabao serán de la loma y cantan en llano me pregunto yo quién sabe de dónde son yo creo que del psiquiátrico de una escuela especial no no puede ser de un lugar normal campanazo para peter 69 y vamos vamos a actualizar nuestra nuestro cartelito nuestro cartelito actualizamos la valla disculpen la actualizo acá y ya vamos ya vamos por 15 cañitas así nos acercamos a esa meta ni un día con menos de 100 contribuyan pues dice él que eran pagados por los estados unidos por estas compañías americanas que por supuesto también pagaban estos récord histórico a unitas y también le pagaban a los otros ejércitos involucrados el el fnla es el unida y fnla la unida de de jonas amingui y el frente nacional para liberación angolana también eran pagados por los estados unidos pero parece que los estados unidos en contradicción en contradicción consigo mismo le pagaba al ejército que estaba luchando en contra de este que cuba se mete ahí para pues para ayudar al ejército de agostino neto bueno cuba se mete ahí porque agostino neto como representante del nuevo gobierno dirigente del nuevo gobierno angolano presidente de la república de angola pide la asistencia de cuba y la unión soviética para enfrentar a los grupos del del movimiento para la liberación de angola el mlpa y al fnla que respondían a intereses de las potencias y estaban buscando apoderarse del país ya habían tomado zonas del país acercaban a lumamba la capital de angola a luanda la capital de angola disculpe y cuba asiste para ayudar este tipo dice que fidel no porque todo es fidel cobraba por los seguros de vida de los soldados bueno casi todos los seguros de vida que yo he visto no digo todos porque no quiero ser absoluto no los he visto todos por supuesto por el norte la gente de orden robert roberto así mismo cantelar que era el fnla casi todos los seguros de vida tienen una cláusula si claro cuba no estaba incluido entre los pagados por por eeuu domingo por supuesto ningún seguro casi todos los seguros tienen una cláusula para acciones de guerra para muerte por guerra para no pagarlos seguro en esos casos pero además que compañía de seguro va a asegurar a los soldados cubanos cuando hay un bloqueo de por medio este idiota que obviamente está leyendo eso que dice pero que además lo lee muy mal de ahí tantos cortes cortes de una oración en oración en oración parece que no puede memorizar o leer más de una oración sin equivocarse y tiene que cortarlo en tantos pedazos y bueno esa esa contradicción por supuesto no eso de los seguros es una estupidez lo curioso de la derecha de esta derecha es que critica la ayuda a la asistencia de Cuba al gobierno legítimo de Angola muchas veces diciendo que Cuba no tenía nada que hacer ahí que eso fue un gasto tremendo para Cuba un país pobre pero ahora resulta que también dicen que la operación fue por dinero entonces ¿cuál es? ¿fue un gasto o fue por dinero? ah ya sé ellos dicen que el dinero no cubre el gasto del país me imagino que fue a las arcas de Castro es tan ridículo todo esto que dicen señores la operación Carlota que llevaba ese nombre en conmemoración de la esclava Carlota de Matanzas quien lideró dos no una dos revueltas dos acciones esclavas para la liberación y en homenaje a Carlota es que lleva ese nombre si los cubanos estuvieron por no 16 15 años en Angola no se llegaron a cumplir los 16 pero estuvieron ahí no fueron 300 mil no fueron 150 mil soldados cubanos los soldados fueron alrededor de 300 mil por supuesto no todos al mismo tiempo creo que el máximo de tropas a la vez cubanas en Angola estuvo entre 30 y 50 mil el resto fueron asesores fueron doctores ingenieros maestros para ayudar a la reconstrucción de ese país que era una nación pobre lo sigue siendo a pesar de los muchos recursos que tiene que acababa de descolonizarse burlarse así de la gesta cubana en Angola que no solo cementó la independencia angolana sino que también logró la independencia de Namibia y derrotó al ejército sudafricano poco después de lo cual cayó el régimen del apartheid ese terrible régimen de apartheid esta intervención de Cuba ha sido celebrada por los grandes líderes de la liberación en especial Nelson Mandela lo que fue la gran gesta de liberación del siglo XX de un país asistiendo a otro en su liberación no es cosa de broma de burla ha sido uno de los grandes sacrificios y aportes a la humanidad que ha hecho el pueblo cubano y debería ser recordado de esa manera tiene que ser recordado de esa manera y con el respeto que merece y la admiración que debe provocar en todo el mundo cantelada que recuerda ver el documental Cuba una odisea africana está está en youtube por cierto esto es normal que hagan esta gente siempre siempre son así bueno vamos a dejar a un lado al gorilón vamos a salir de él que ya no merece que le dediquemos más tiempo que le hemos dedicado hasta ahora esta interconectividad y acceso a tanta información es ahí donde se caga no porque pululan este tipo de gente con estas opiniones bueno les prometí les prometí el payasito de Canadá el payasito de Canadá hizo algo bien feo se falta ahí va ya lo tengo acá para mostrarlo después pues Mario Oliva hace una contribución Mario Oliva quien por cierto es veterano de la guerra de Angola y por eso merece nuestro respeto y admiración porque él fue uno de los que de los sacrificados en ese conflicto dice acá un millón diario para que Cuba cuidara la compañía del imperio que atrocidad esta totalmente loco este gorila campanazo para Mario Oliva por su contribución actualizamos nuestro cartelito nuestro cartelito se actualiza señores igual el último día feriado alias Mario Oliva su nombre de plume su nombre de guerra es Mario Oliva una cosa que quería decirle al simio al no al gorila es que chicos ven acá yo te invito a que tú ofrezcas las fuentes de esas barbaridades por favor muestra tus fuentes sería curioso ver de dónde nace de dónde nacen esas ideas ¿no? por su me imagino que el tipo de fuente que pero bueno la muestra sería curioso que la muestra volviendo al